Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas de Turquía, se ha convertido recientemente en uno de los nombres más comentados en el mundo de los tabloides. Esta vez, sin embargo, hay un tema desagradable en el centro de las acusaciones. Las acusaciones del famoso actor de retener a un fan por dinero en el extranjero sorprendieron tanto a sus fans como a la prensa sensacionalista. Estas acusaciones se hicieron de manera similar contra la exnovia de Demet Özdemir, Can Yaman, y ahora esta situación se interpreta como que Demet Özdemir está siguiendo el camino de Can Yaman. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Demet Özdemir es reconocido desde hace mucho tiempo como una de las estrellas más populares de la televisión turca. Consiguió una gran base de seguidores con sus exitosas actuaciones en series de televisión como Erken Sikusino, 309. Sin embargo, recientemente, la agenda se ha visto sacudida por las acusaciones de que el actor se había anunciado en el extranjero utilizando sus cuentas de redes sociales, y que estos anuncios incluían comentarios en cuentas falsas. Estas acusaciones tuvieron un gran impacto, dada la popularidad y el reconocimiento internacional de Demet Özdemir. Después de las acusaciones, también se compartieron en una de las plataformas de redes sociales capturas de pantalla que muestran cómo se contrató a los fans de Demet Özdemir. Estas imágenes mostraban cómo los mensajes del logio enviados por los fans a las cuentas de Demet Özdemir se crearon a través de un servicio especial. El hecho de que Demet Özdemir no hiciera ninguna declaración sobre estas acusaciones generó más especulaciones en el mundo sensacionalista. Esta situación provocó que se hicieran acusaciones similares contra su ex amante, Can Yaman. Can Yaman, igualmente, como actor con una gran base de seguidores en el extranjero, enfrentó acusaciones similares, y esto fue objeto de una gran controversia en ese momento. Sus fans y los medios esperan con impaciencia el silencio de Demet Özdemir sobre estas acusaciones. Aún no hay información clara sobre la exactitud o falsedad de las acusaciones, pero estos eventos tienen el potencial de dañar las carreras y reputaciones de los jugadores estrella. Estos acontecimientos siguen siendo un tema notable para quienes siguen más de cerca las carreras, si vidas privadas de Demet Özdemir y Can Yaman. El público espera ansiosamente cómo reaccionarán los jugadores ante estas acusaciones y los resultados de estos eventos. Vayamos a los detalles de esta noticia. Es un hecho que Demet y Can Yaman tienen una gran base de seguidores en el extranjero. Sin embargo, la única manera de comprobar esta situación en Demet es evaluar las ofertas del exterior. Sin embargo, el mundo de las revistas y los fans creen que Demet Özdemir debería participar en nuevos proyectos en el extranjero. Sin embargo, es curioso si Demet Özdemir evaluará estas ofertas. Los fanáticos del dúo esperan ansiosamente que él inicie una carrera internacional y participe en proyectos en el extranjero. La enorme base de seguidores en el extranjero ofrece una gran ventaja y oportunidad para Demet Özdemir y Can Yaman. Los proyectos internacionales pueden permitir a estos dos talentosos actores reunirse con una audiencia más amplia y ofrecer la oportunidad de promover las series de televisión turcas en todo el mundo. Además, estos proyectos pueden aumentar la influencia de la industria turca de series de televisión en el ámbito internacional. La evaluación de las ofertas del extranjero por parte de Demet Özdemir puede contribuir no solo a su carrera, sino también al reconocimiento de los jugadores turcos en el ámbito internacional. Por eso, los aficionados y la prensa sensacionalista siguen con gran interés y esperanza las carreras internacionales de Demet Özdemir y Can Yaman. En el futuro, los proyectos y éxitos de estos dos talentosos actores en el extranjero pueden seguir aumentando el impacto mundial de las series de televisión turcas. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.